Buenos días, señoras y señores. Egunon, Jan Andréac. Comienza en estos momentos el acto central del Día de Navarra, fiesta de la Comunidad Foral, establecida por el Parlamento de Navarra en la fecha del 3 de diciembre, festividad de San Francisco Javier. En el transcurso de este acto se procederá a la entrega de la Medalla de Oro de Navarra, Nafarroaco Urresco Domina, máximo galardón de la Comunidad Foral, concedida por el Gobierno de Navarra al personal sanitario y sociosanitario de Navarra. Preside este acto la presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, María Chivite Navasquez. Asimismo, se encuentran presentes en este acto el presidente del Parlamento de Navarra, el delegado del Gobierno de Navarra, los vicepresidentes y las consejeras de Salud y Derechos Sociales del Gobierno de Navarra y el presidente de la Federación Navarra de Municipios y Consejos. Como inicio de este acto, escucharemos el himno de Navarra, Marcha para la entrada del Reino. Música ¡Gracias! 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 En la primera parte de este acto se va a proceder a la entrega de la Medalla de Oro de Navarra concedida por el Gobierno de la Comunidad Foral al personal sanitario y sociosanitario de Navarra a propuesta del sindicato AFAPNA, Asociación de Funcionarios de la Administración Pública de Navarra. El presidente de esta entidad, Juan Carlos Laboreo, va a proceder en este momento a exponer los méritos del personal sanitario y sociosanitario que han motivado la concesión de la Medalla de Oro de Navarra. Buenos días, Egunon. Muchísimas gracias, Esquerri Casco. Señora presidenta del Gobierno, señor presidente del Parlamento, señor delegado del Gobierno, señores vicepresidentes, señoras consejeras, señor presidente de la Federación de Navarra y municipios y consejos, señores y señoras galardonadas, con la Medalla de Oro de Navarra, a todos vosotros y a todo el personal que nos acompaña en este bonito acto, muchísimas gracias. Me gustaría, en primer lugar, tener un recuerdo cariñoso hacia los otros dos candidatos de la Medalla de Oro de Navarra, que no lo han recibido, pero que ambos también eran merecedores de ella. Osasuna, con su centenario y siendo además el equipo por excelencia de todos los navarros y navarras, y el IES de la Plaza de la Cruz, con su 175 aniversario, donde miles y miles de chicos y chicas navarros y navarras, alumnos y alumnas, han estudiado en sus instalaciones, entre ellos, una de mis hijas. Pero solamente puede recibirla uno de los candidatos y creo que toda la ciudadanía coincidiría con nosotros que en este año 2020 los colectivos sanitario y sociosanitario estabais destinados a ella. Querida Ana, querido Carlos, querida Maya, como persona, como funcionario, como responsable del sindicato AFABNA, quiero agradeceros el esfuerzo realizado y el que estáis realizando día a día para todos nosotros. Somos conscientes de todo lo que habéis sufrido, habéis trabajado y seguís trabajando día a día frente a la pandemia y sus consecuencias. Leía vuestra entrevista publicada en el diario de Navarra recientemente y os aseguro que me emocioné. Querida Ana, cuando leía tu entrevista en el diario de Navarra recientemente y os aseguro que me emocioné a la gente que uno de tus objetivos prioritarios era conseguir EPIS para el personal y que el poco que teníais lo repartíais con generosidad entre centros sanitarios y sociosanitarios. Me hacía pensar cuánta profesionalidad todo ello hay entre todos vosotros. Querido Carlos, la de horas de sueño que has tenido que perder, la de horas de familia que no has tenido, los dolores de cabeza que habrás tenido tienes que tener. Siendo el coordinador de todas las plantas hospitalarias asignadas al COVID y que todavía te sientas agradecido por recoger este galardón de la medalla de oro de Navarra, no, Carlos. El agradecimiento es nuestro hacia ti y hacia toda tu familia a la que seguro que no has podido atender como se merece. Gracias. Querida Maya, ¿cómo se puede agradecer a una trabajadora que por estar con nuestros mayores en la residencia, por cogerles esa mano con cariño día a día, por hacerles sentir que no estaban solos en esos duros momentos, te contagiaste? Contagiaste a tu marido, Julio, que estuvo grave en la UCI, que tú también estuviste en aislamiento y que todavía tienes secundas. Amaya, no solamente las familias de la residencia de Artajona en la que trabajas están agradecidas. En Navarra y en España hay miles de familias que en ti ven esa mano amiga que cuida a sus seres queridos, cuando ellos no pueden hacerlo. Gracias, Amaya. No podemos perder la esperanza. Vamos a salir del túnel porque vosotros nos estáis saliendo. Esta pandemia nos ha hecho ser conscientes de los frágiles que somos. Nos hemos dado cuenta que algo tan pequeño como un virus es capaz de encerrarnos, enfermarnos e incluso lo más duro y doloroso perderá a nuestros seres queridos. Pero nos ha hecho también cambiar nuestra valoración de lo material y de los sentimientos. Nos ha hecho ver que trabajando juntos somos más fuertes. Nos ha hecho ver que lo material es efímero, pero los sentimientos son eternos. Hemos echado en falta lo que antes no valorábamos, tanto un abrazo, un beso, una sonrisa, un cogernos de la mano. Esas pequeñas cosas que antes de la pandemia, de antes de la pandemia, ahora, son un tesoro que queremos volver a recuperar. Éramos una sociedad individualista y muy materialista. Vivíamos mucho el día a día, el carpe diem, el vive el momento. Pero esta pandemia nos ha enseñado… Perdón, esta pandemia no, nos lo habéis enseñado vosotros. Nos habéis enseñado a trabajar unidos frente al coronavirus. Nos habéis enseñado a enfrentarnos de cara al problema. Nos habéis enseñado a descubrir valores que teníamos olvidados. Habéis sido los que, sin contar con los medios adecuados al principio, poníais en peligro vuestra salud para curar y cuidar a los demás. Habéis sido los que, mientras nosotros nos quedábamos confinados en casa con nuestras familias, vosotros acudíais día a día al trabajo, dejando a las vuestras en casa con miedo a poder contagiarnos. Habéis sido los que, mientras nosotros dedicábamos cinco minutos al día a aplaudir desde los balcones, vosotros dedicabais los pocos minutos de que disponíais de descanso a llorar. Porque algunos de vuestros mayores, alguno de vuestros pacientes, no había podido salir adelante. ¿Cómo podemos agradeceros lo que habéis hecho y lo que estáis haciendo por nosotros? Habéis sido nuestra mano cuando le cogíais la mano al enfermo y nosotros no podíamos estar allí. Habéis sido nuestros ojos cuando con vuestro móvil personal conectabais a nuestros mayores con sus hijos y sus nietos. Habéis sido nuestra voz cuando les dabais mensajes de fuerza y de ánimo. Y habéis sido nuestro corazón cuando les dabais el cariño que nosotros no podíamos hacer. Sabemos que no buscabais ningún reconocimiento y que incluso os ha sorprendido recibir el galardón de la medalla de oro de Navarra que la presidenta María Chivite os va a entregar en unos minutos. Pero todos los navarros y todas las navarras éramos conscientes de que nadie mejor que vosotros debía recibirla. Pero este reconocimiento y esta medalla debe venir acompañada de un compromiso. De un compromiso de todos los navarros, de que vamos a ser más prudentes, de que estas próximas fechas navideñas nuestro próximo objetivo personal deberá ser la precaución. Cumplir con las medidas de control sanitarias que nos recomendáis, los especialistas y si evitamos los contagios o al menos los controlamos sabemos que ese será vuestro mejor regalo y reconocimiento. Y, por último, y para concluir, quiero dirigirme a los miembros del Gobierno aquí presentes. Quiero pedirles que no dejen escapar uno de los tesoros más preciados en Navarra. No dejen que se nos lleven a ninguno de nuestros sanitarios y sociosanitarios. Pongan a su disposición todos los medios necesarios para su trabajo diario y valoren adecuadamente todo el esfuerzo que están realizando. Todo lo que han tenido que dejar y abandonar por el camino. Son nuestro oro, nuestra medalla de oro. Y como sindicato a Fauna le pedimos que los protejan, porque ellos y ellas se lo merecen. Y es que arrecasco. Muchas gracias. Aplausos. 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 Que es que fue todo en una semana, del 8 de la manifestación, luego ya empecé yo ya ese jueves a tener compras un poco compulsivas, como salía en la tele, del papel higiénico. Ese jueves y ese viernes eran un caos en la tienda. Nos confinaron el 14 de marzo y ya estábamos confinados. El 14 de marzo aquí no salía de la calle ni el apuntador y las visitas no entraban. En el quinto, debajo de mi casa, hay un chico de Galicia y él solía sacar una gaita. Así eran ori, no en neumonía. A ver, a mí realmente me afectó muy poco, porque por tema laboral tenía que seguir trabajando, entonces en cuanto a eso, ni un problema. A nosotros en la UCI nos vino como un tsunami. Pasamos en el mes de marzo de tener un paciente a principios, un paciente con COVID, a finales de marzo tener 27 pacientes en la UCI y 18 pacientes en una UCI que tuvimos rápidamente que montar. Mucho ánimo, ese fuerte aplauso a todos los sanitarios, a todas esas personas que pasaron. ¡Re asistimos! Eso era un mundo, estar con los críos, hacer tareas y eso era parte, ¿no? Pero cuando te sentabas a ver las noticias, la piel se me ponía de gallina. Cuando empezamos a desconfinarnos y tal, yo tenía mucho recelo, mucha precaución. Tú te enfadabas, ¿no? Cuando yo salía a la calle y veía a la gente, pues, que si sin mascarilla, que si todos juntos, tal. Te entraba como un... estoy trabajando sin parar y demás para que luego pasen estas cosas, ¿no? Cuando ya llamé al 112, mi madre se estaba muriendo en casa. La llevaron a Pamplona, no me dejaron ir con ella. Pero a las 10 de la mañana nos dijeron que tenía el coronavirus y a las 4 de la tarde que se estaba muriendo y que podíamos ir un familiar. Pues me hablaba, pues, y en fiestas, ¿qué vamos a hacer? Y porque yo no me quiero morir, decía. Porque yo tengo 89 años, pero yo no me quiero morir, hija mía. Yo es que ahora soy más feliz que nunca porque veo lo bien que estáis todos y, ¿sabes? Con una energía, con una vitalidad. Y tú sabiendo que se va a morir. Y lo peor es marcharte sabiendo que no la vas a ver más. No la vas a ver más. Y le dije, oye, que mañana vengo, ¿eh? Hasta mañana, mamá. Acuérdate. Hasta mañana. Y me dijo, sí, hija mía, hasta mañana. Y a las 12 de la noche me llamaron por teléfono y me dijeron que se había muerto. Empecé a toser mucho y llamé al médico. Después de la PCR, estuve una semana en casa criminal. Criminal porque es que me faltaba el aire por todos los lados, venga a toser, no me bajaba la fiebre. Y como vieron que no me recuperaba, al día siguiente automáticamente me bajaron a la UCI. Y la forma que me trataron allí, que eso sí se puede recalcar, que como aquí, no sé en los demás sitios como será, pero aquí en Navarra tenemos los mejores enfermeros y médicos que hay. Tengo que decir eso porque aún yo tosiendo, que normalmente si estás tosiendo, te apartan dos metros o lo que sea, tenía a las enfermeras encima dándome ánimos y acariciándome. Eso no se me olvida. Eso es muy fuerte cuando estás allí. Eso es fuertísimo, que veas ese cariño, esa cosa, eso no se paga con dinero ni con aplausos. El mejor abrazo que se les puede mandar y son un orgullo para todo el pueblo navarro. Bueno, ¿qué podemos hacer? Pues ahora mismo hacer lo que nos dictan, lo que nos dicen. Yo creo que no estoy bien, yo ni la gente, no sé. Yo creo que el futuro va a ser estudiar carrera de psicología, me parece a mí. No se sabe qué va a pasar, entonces no te preocupes. Entonces es mejor cuidarnos y así cuidamos a los demás. Por tatuagueras, la Ongi. Eso es lo que yo le di más muchas en la cabeza, esas fechas de la vida que no pueden entrar familiares a verlos a los abuelos. Si dejamos morir a nuestros padres solos, ¿qué tipo de sociedad somos? O hay una inmunidad colectiva porque la ha cogido muchísima gente y entonces ya no hay tanto contagio. O luego está también el tema de la vacuna. La esperanza objetiva mía es el verano del año que viene. Intentar estar algo normal el verano del año que viene. Si no lo has pasado, no te lo puedes imaginar. No te lo puedes imaginar. Adiós, don'tatito. Adiós, don'tatito. Adiós, donatito. Porque no sabemos hasta cuándo vamos a estar, entonces hay que aprovechar lo poco que nos quede, o lo mucho. Vivirlo bien. La realización de un vídeo para recordar de este vídeo hemos visto un fragmento, un resumen en este acto y será presentado oficialmente también esta tarde. El documental lleva por título 2020, Ecos de la Pandemia, crónica de un año de coronavirus en Navarra. A continuación, la presidenta de Navarra va a proceder en este momento a la entrega de la medalla de oro de Navarra a la representación del personal sanitario y socio sanitario de Navarra. Serán tres personas quienes la reciban. Carlos Ibero Esparza, médico facultativo especialista en medicina interna y enfermedades infecciosas del Complejo Hospitalario de Navarra y coordinador de la atención a los pacientes en las plantas COVID-19. La enfermera Ana Aristegui Etzenike, jefa de cuidados asistenciales y atención domiciliaria en atención primaria. Y Amaya Iriarte Iribarren, cuidadora de la Residencia Virgen de Jerusalén de Artajona. Presidenta. Gracias. 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 Nos dirige la palabra Carlos Ibero. Gracias. 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 En salud. Más que nuestra carga genética, los fármacos, la tecnología, la pandemia por el virus SARS-CoV-2 y sus consecuencias en mortalidad, enfermedad, soledad, económicas, es una amenaza que ha modificado muchas vidas y solo se ha visto neutralizado por otra fuerza, más potente aún, que es el esfuerzo colectivo en realizar unas medidas de prevención. Hemos visto que con estas medidas se controla la incidencia de casos, la enfermedad y se disminuye la mortalidad. Es el tratamiento y la medida más eficaz actualmente. Integrar en nuestra vida diaria los medios o hábitos de vida que conocemos y que son muy eficaces. Este hecho tiene un impacto en mortalidad directa, indirecta, en salud, en economía y en la duración e intensidad de la situación actual. El segundo es que atendemos enfermos y no enfermedades. Cada persona es única, valiosísima. Debemos preservar su dignidad y valores. No centrar la atención meramente en una cifra o en la esfera fisiológica o biológica, sino en su dimensión psicológica, deseos, familia… La pandemia por el virus SARS-CoV-2 nos ha recordado que somos vulnerables, que necesitamos de los demás, el peso del miedo, la soledad o el aislamiento. Debemos cuidar estos aspectos como colectivo sanitario y como sociedad, porque nuestros actos o no actos tienen impacto en los demás. La escucha, la empatía, la conversación, la caricia, el abrazo. Tienen un enorme impacto en la salud individual o colectiva y en la vivencia de la enfermedad. Estamos muy agradecidos, Navarra, porque somos conscientes de que nuestra actividad, COVID o no, no ha terminado. Apelamos a la responsabilidad individual de no ponerse en situación de contagiar y queremos concienciar que de la conducta de cada uno depende el destino de los demás. Apelamos a la responsabilidad colectiva. El profesional sanitario agradece enormemente que se valore su trabajo, pero no hay mayor agradecimiento que su trabajo tenga valor. Para ello, animamos a seguir en la línea de proveer que dispongamos del tiempo y los medios necesarios para procurar mejorar la salud y la calidad de vida en Navarra. Muchas gracias. 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 Especialmente con las personas de más edad y con las personas que se encontraban en residencias. Era una lucha que nos daba pequeños respiros y esperanzas, pero que se enturbiaba en la realidad exalentadora al final del día. Eta sementimentu sorda honetan, saltu gara gure arreta, une bakoitzean ahalik eta honena izan zedin. Pertsona ondoza induta eta lagunduta, egoteko lan egin dugu. Errealitate batean kontzintza garelako, batzuetan, zainu, beti zainu. Eta ikusi dugu erritarrek nola eratu dezioten gure aleginari. Con el esfuerzo realizado por todo el personal de las instituciones sanitarias y sociosanitarias, médicos, enfermeras, administrativos, celadores, limpieza, lavandería, cocina, mantenimiento, gerocultores, se acompañaba de la actitud responsable de la ciudadanía es cuando los resultados mejoran notablemente. Por ello, para finalizar, me gustaría que echando la vista atrás, viendo lo que ha pasado en estos nueve meses, reflexiono sobre el papel que juega nuestra responsabilidad individual, si queremos benzerrez esta pandemia. Gutako bakoitzak, baskara jartzea, distantzea gorretzea, eta hiende askoriken ez dekartea bezalako keinuekin, kutxatzeko arriskua txikiago izaten laguntzen du. Gure egoera ekonomika obetzeko. Osasun sistema kolaxatu ezdadin. Hildako gutxiago edo egon daitezzen. Gure eta gure familiaren izan behar dugu. Por último, me gustaría recordar a tolas personas fallecías durante estos meses, y a sus familiares, a los que les ha tocado vivir situaciones especialmente difíciles, que les han pedido y despedirse de sus familiares, como les hubiera gustado. Guztiegi eta guztientzako nire eta nire lankide guztien maitasuna. Eta domina hau, nafar guztiekin partekatzen duguna. Muchas gracias, eskerrik asko. Guztiak? Gure H màygote. Gure Gure Presidenta de la Comunidad Federal de Navarra, Presidenta del Parlamento de Navarra, autoridades, compañeros, compañeras, señores y señoras. Soy Amaya y Vierte, pero hoy puedo decir sin miedo a equivocarme que podría ser Juli, Marta, Ainhoa, Ana, Rosa o cualquier otra compañera o compañero que trabajan cada día en una residencia, en un centro de día o un servicio de atención domiciliaria, cuidando a personas que necesitan algún tipo de apoyo para afrontar su vida diaria. Trabajo como cuidadora de la Residencia Virgen Jerusalén de Artajona, pero podríamos estar hablando de cualquier otro centro ubicado por toda la geografía navarra, Lesaca, Ocho Gavía, Cortes, Viana, Marcilla, Tudela, Pamplona. Somos muchas las personas que dedicamos nuestra vida profesional a cuidar. Lo hacemos con gusto, cariño y empatía, aceptando incondicionalmente a las personas que nos confían sus vidas. Lo hacemos con la autenticidad de quienes creen en un sector que evoluciona hacia la creación de espacios de convivencia más cálidos, confortables y seguros. Y lo hacemos con un equipo que demuestra profesionalidad e ilusión en lo que hace. Personal de limpieza, lavandería, cocina, mantenimiento, enfermeras, terapeutas, trabajadoras sociales, fisioterapeutas, recepcionistas, personal de administración, mandos intermedios, dirección y, por supuesto, cuidadoras y cuidadores. Este galardón es para todas ellas y ellos, más de 3.500 personas que formamos la comunidad sociosanitaria. Queremos agradecerles el reconocimiento que hacen a nuestra labor en esta pandemia, otorgándonos la medalla de oro de Navarra. Como bien saben, trabajamos en favor de los más vulnerables. Y durante esta crisis sanitaria, a pesar de todas las dificultades vividas, lo hemos hecho sin pedir nada extraordinario a cambio, sin dilaciones ni negociaciones, afrontando unos riesgos muy elevados, contagiándonos y contagiando a nuestras familias. Y lo hacemos, y lo hemos hecho con gusto, porque es nuestra profesión, porque es nuestra vocación. Pero nuestra manera de trabajar no es algo extraordinario ni una novedad. Llevamos años cuidando y acompañando con mayúsculas. Quizás no hemos sido del todo visibles, quizás no hemos tenido la notoriedad de vida, pero hemos puesto todo nuestro empeño en dar calidad de vida y mejorar el bienestar de las personas residentes y sus familias desde el momento que deciden acudir a nuestras residencias a vivir hasta el final de sus días. Esta crisis sanitaria ha puesto mucho dolor y mucho sufrimiento para todas y todos los que la hemos vivido de cerca. Sin embargo, está siendo una fuente inagotable de oportunidades de mejora, de aspectos que igual no estaban en primera línea de agenda de las necesidades de la comunidad. El sector de la dependencia debe contar con recursos suficientes, normativas actualizadas, apoyos institucionales. Debe estar reconocido y ser una prioridad para todos y todas las personas que alcanzan un puesto con capacidad de decisión en el Gobierno. El sector de la dependencia exige una coordinación entre los departamentos que la forman, social y sanitario. Sin dudas, sin reticencias, con convicción y determinaciones suficientes para cuidar a las personas resistentes como se merecen. Una vez contemos con estrategias y formas de actuar comunes, no debemos olvidar la humanización de los cuidados y los aspectos éticos que en momentos de tensión e incertidumbre suelen pasar a un segundo plano, generando un sufrimiento más del debido. Finalizo estas palabras para recordar y mostrar el mayor de los reconocimientos a las personas residentes y a sus familias del sector de la dependencia, discapacidad y salud mental. A todos y a todas les debemos dar la medalla de oro, porque han demostrado una valentía, una fortaleza y un talento digno de mención. Seguimos y seguiremos cuidando. Muchas gracias. El músico Iván Carmona, premio de promoción del talento artístico 2020, interpreta la obra Minueto y Giga, de la suite número uno en sol mayor de Johann Sebastian Bach. El músico Iván Carmona, premio de promoción del talento artístico 2020, interpreta la obra de ¡Gracias! 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 La presidenta de la Comunidad Foral, María Chivite Navascoés, va a pronunciar en este momento el discurso institucional del Día de Navarra. Presidente del Parlamento, delegado del Gobierno, vicepresidentes del Gobierno de Navarra, consejeras, presidente de la Federación Navarra de Municipios y Consejos, representantes de los premiados, proponente, autoridades y ciudadanía que nos seguís de manera telemática, buenos días, Eguerdión. Este año, la Medalla de Oro de Navarra, Nafarroaco Urrezco Domina, es para el personal sanitario y sociosanitario, por su actitud durante la pandemia del COVID-19, con atención abnegada, afrontando el riesgo para ellos y sus familias, con dedicación, con esfuerzo en condiciones no siempre fáciles. La máxima condecoración de nuestra comunidad es un merecido reconocimiento que comparte toda la ciudadanía navarra. Han sido meses duros y aún nos queda todavía camino por recorrer para superar esta pandemia que llegó un 29 de febrero a Navarra y que nos ha cambiado la vida. Y ha dejado y sigue dejando mucho dolor y mucho sufrimiento, nuestro recuerdo para todas las víctimas de la pandemia y, sin duda, el afecto para sus familias. El impacto en las personas de este virus desconocido se afrontó desde el primer momento con profesionalidad y con humanidad por parte de trabajadores y trabajadoras que tuvisteis que atender a quienes se enfermaban y también a quienes no pudieron superar la enfermedad. Entre vuestros sentimientos, y así lo habéis expresado también en vuestras intervenciones, me imagino el miedo, la incertidumbre, el agotamiento, muchas veces también la impotencia. Sois profesionales y sois personas, pero os enfrentasteis al trabajo no siempre en las mejores condiciones y lo hicisteis con un afán de servicio que os honra. Porque ponéis vuestro trabajo, pero también vuestra propia vida al servicio de los demás, con una infinita generosidad que se entiende solo desde una vocación que es la que os hace levantaros cada día a pesar del cansancio acumulado. Aun con todo, y aun estando exhaustos, debéis sentir la satisfacción del deber cumplido, del servicio prestado con la máxima calidad, de las vidas salvadas y de las vidas que se apagaron, pero que fueron con un acompañamiento por vuestra parte profundamente humano. Al dolor de la enfermedad se ha sumado el aislamiento, que ha hecho más duras si caben las despedidas y que ha dificultado sin duda el duelo. El documental que estrenamos en torno a la pandemia recoge testimonios que hablan por sí solos. Y me quedo con una frase, aunque es verdad que habría muchas que destacar, la de este hombre, que para referirse al colectivo hoy galardonado, dice «son un orgullo para todo el pueblo navarro». No puedo sino suscribir esa afirmación de quien ha vivido en primera persona lo que el COVID ha supuesto. Aún hoy seguimos aprendiendo y avanzando en el conocimiento de este virus y de su comportamiento. Por eso hemos de reconocer la dificultad de abordar esta pandemia, porque no hay vacuna todavía a disposición de la población y a esa dificultad hay que sumar el cansancio. No ha habido respiro desde marzo. Y por eso es de agradecer que saquéis fuerzas para seguir adelante, sabiendo que, si bien vamos viendo la luz respecto a la vacuna, aún necesitamos meses para llegar a otro momento. Y tenemos que tener fortaleza de ánimo y resistencia para no decaer. Una fortaleza que debemos tener como sociedad. Sabemos que también para la ciudadanía están siendo tiempos difíciles. No olvidamos el confinamiento y la dureza de las restricciones. Pero son recomendaciones, son normas necesarias cuando las herramientas que a día de hoy tenemos para afrontar la pandemia no son más que estas. Quiero también hacer extensivo el reconocimiento del Gobierno de Navarra y el agradecimiento por la labor a tantos otros sectores que han sido imprescindibles para que las cosas funcionen. Gracias a quienes garantizáis el abastecimiento de productos y servicios, os dedicáis a la logística, las emergencias, la seguridad, la limpieza, la atención al cliente. También a quienes, desde un generoso y solidario voluntariado, habéis puesto a disposición de los demás vuestro tiempo, talento y experiencia. Un día para reivindicar la salud y el espacio sociosanitario. Para poner en valor que, aunque queda mucho por hacer, estamos aumentando la inversión en estas áreas porque tenemos que seguir fortaleciendo la atención primaria, los modelos más centrados en la persona, la tecnología en la prestación del servicio, entre otras cuestiones. Pero es un día también para reivindicar la ciencia, la investigación. Esta epidemia nos ha recordado que la investigación científica es fundamental. Y por eso quiero también agradecer el trabajo de los equipos que en Navarra están en proyectos COVID, porque sabemos que las urgencias de la pandemia han supuesto una labor especialmente intensa para encontrar respuestas y para encontrar soluciones. Los centros e institutos de investigación que tenemos son también merecedores de nuestro reconocimiento. Además de los fondos destinados a proyectos COVID, quiero recordar que el Gobierno de Navarra destina más de 17 millones para la convocatoria de ayudas a centros tecnológicos y organismos de investigación para proyectos de I más D colaborativos. Somos la tercera comunidad española con un mayor esfuerzo inversor en I más D. Por supuesto, siempre el objetivo tiene que ser seguir mejorando y seguir creciendo. El talento es un valor que debemos situar en la cúspide si queremos alcanzar la excelencia. De ahí el impulso que estamos dando a la educación, pero también a la innovación. Ejes nucleares y prioritarios de nuestra estrategia como Gobierno para el nuevo modelo de desarrollo económico y social. Igual que lo son el fortalecimiento de los servicios públicos, la digitalización, la sostenibilidad, la cohesión social y territorial, además de la igualdad. Cuestiones, todas ellas, que ya estaban reflejadas en el acuerdo de Gobierno y que hemos trasladado este año al plan Reactivar Navarra-Nazarroa-Susperto. Este plan de reactivación social y económica basada en el nuevo modelo con una mirada de corto, medio y largo plazo. Basado también en la participación y la construcción en común. Ese plan es un ambicioso compromiso inversor necesario para la transición que queremos agilizar. La pandemia ha sido un acelerador. También para hacer el tránsito que ya habíamos iniciado, pero que esta crisis obliga a impulsar y empujar desde lo público, en colaboración también con la iniciativa privada. Este plan engrana con el Next Generation, una iniciativa necesaria de la Unión Europea que ha respondido a esta crisis con un fuerte compromiso con el futuro de este espacio, que debe ser, ante todo, un espacio de oportunidad. Por eso, en ese horizonte en el que a veces nos cuesta ver más allá del COVID-19, tenemos importantes proyectos que estamos impulsando, como la segunda fase del Canal de Navarra, el plan de convivencia, el impulso a la rehabilitación de vivienda, el alquiler, la eficiencia energética, los avances en materia de teletrabajo, las respuestas a las dificultades en materia de conciliación. También el fortalecimiento de la educación pública y de la sanidad o el impulso a un nuevo modelo residencial más centrado en la persona. Igualmente, avanzamos en planes estratégicos para los servicios esenciales, policía foral o bomberos, a la implantación de la ley de igualdad, en propuestas más sostenibles mediamentalmente en movilidad, construcción, producción, en la lucha contra la despoblación y la innovación también en el ámbito rural. Avanzamos en el marco del diálogo social como espacio de concertación en el que estamos sentando las bases para el próximo plan de empleo, que por razones obvias tenemos que adecuar a este contexto. Apoyamos a los sectores económicos que peor lo están pasando, como la hostelería, con las ayudas más cuantiosas de España, el turismo o los trabajadores autónomos, pero además les acompañamos en su esfuerzo transformador. Y, desde luego, ratificamos nuestra firme propuesta por avanzar en el autogobierno desde el diálogo y el acuerdo entre instituciones. Es cierto que esta pandemia ha ralentizado los tiempos que teníamos previstos para la materialización de las transferencias de la sanidad penitenciaria, el ingreso móvital o el tráfico. Pero no es menos cierto que estos meses los gobiernos hemos tenido que priorizar lo urgente y seguir trabajando en lo importante. Evidentemente, para Navarra es importante que estas transferencias se hagan efectivas y por eso hemos de continuar en esa labor. Quiero, además, decir alto y claro que este Gobierno defenderá el régimen foral y lo hará con pedagogía, pero también lo hará con firmeza. De nuevo, asistimos estos días al resurgir de esos debates que van y vienen y que al hilo de la fiscalidad han vuelto a aparecer. Quienes defendemos una España descentralizada entendemos muy bien lo que significa el autogobierno, pero deberían entender igualmente aquellos que se autodefinen como defensores de la Constitución. Defender la Constitución es defender el régimen foral de Navarra, es defender los fueros. Y, como se está demostrando, la colaboración institucional y la cogobernanza en la que hemos profundizado al hilo de la pandemia son herramientas perfectamente compatibles con el estado de las autonomías y con nuestro régimen foral. Hoy, de nuevo, ratificamos un compromiso firme con la Navarra foral, con una comunidad propia y diferenciada, comunidad integradora en la que se reconoce y con la que se identifican los navarros y las navarras y en la que queremos seguir conviviendo y construyendo un futuro en común. Además, quiero decirlo también hoy, estos meses hemos trabajado y seguimos haciéndolo de manera especialmente intensa con todas las comunidades, pero especialmente con las comunidades vecinas, poniendo en común reflexiones, normativas, medidas e ideas. Las tentaciones recentralizadoras son eso, tentaciones, pero la ciudadanía no entendería retrocesos ni vueltas atrás en un espacio de autogobierno avalado por la historia, pero sobre todo por nuestra realidad. Navarra es una magnífica comunidad para vivir y eso es también, en parte, gracias a que hemos sabido poner el autogobierno a disposición de la prosperidad y de la calidad de vida. En tiempos complejos es especialmente importante la prudencia, la serenidad, la reflexión y el compromiso con la convivencia. Desde el reconocimiento de la pluralidad y desde una filosofía inclusiva, y lo quiero recalcar especialmente hoy, que es también el Día Internacional de la Discapacidad, la inclusión es la única manera de mirar y de construir el futuro. Por eso, y teniendo en cuenta el auge de los populismos, de las fake news que buscan desestabilizar y que se alimentan aún más en tiempos de crisis, debemos ratificar nuestro compromiso como Gobierno y el de toda la sociedad con la democracia y con el fortalecimiento de las instituciones. Necesitamos de la responsabilidad de todos los que formamos parte de la sociedad y necesitamos un plan de convivencia y que desde la educación, desde las instituciones y desde los pilares de la democracia, contribuyamos a construir y afianzar una sociedad con fuertes principios cívicos, éticos y democráticos. Contribuyamos a una convivencia plural, que parta de la asunción de que la sociedad es heterogénea y también de la igualdad como principio sin el cual no podemos avanzar en calidad cívica. Debemos aprender a convivir desde el respeto y huir de tentaciones segregadoras, no digamos de agitar la polarización y los bandos. Una democracia se consolida y se hace fuerte cuando el diálogo, el acuerdo, la participación son la norma y no la excepción. Por eso, también el lenguaje y la imagen que se proyecta son factor relevante para la mejora de la convivencia y para el desarrollo de nuestra comunidad. Dice Luis del Olmo, en un prórrogo de un libro que me regalaron hace pocos días, que la clave de la unidad dentro de la diversidad radica en el pacto y en el consenso y que pactar quiere decir ceder, negociar, pactar quiere decir convivir y no puedo estar más de acuerdo. De manera que pongamos en valor los acuerdos y cómo esos acuerdos van a suponer políticas en beneficio de la ciudadanía, porque, como siempre digo, sin convivencia no hay prosperidad. Y para alcanzar la prosperidad tenemos que avanzar. Avanzar no quiere decir olvidar, quiere decir avanzar desde la memoria, la verdad, el reconocimiento y la voluntad de encuentro y de reencuentro. Y también desde un respecto por lo que somos, de una apuesta en valor de Navarra. Somos una comunidad con unos buenos indicadores de desarrollo económico y social. Por supuesto, tenemos que caminar hacia la excelencia y eso pasa por no perder nunca ni la ilusión ni el compromiso con la mejora y con la calidad en los servicios, en los procesos, en las maneras de hacer las cosas. Por eso la marca Navarra cuenta con intangibles que la hacen valiosa y cuentan detrás con una apuesta clara por los servicios públicos, que son garantes de la igualdad y la equidad. Y con una iniciativa privada que está siendo valiente y agente de la necesaria transformación que hemos emprendido, con la que colaboramos de manera fructífera para que nuestra comunidad gane puestos en competitividad regional y europea, pero gane, sobre todo, en cohesión social y territorial. Cualquiera que traslade una imagen de Navarra que no es real, no perjudica al Gobierno, perjudica al conjunto de la ciudadanía navarra y pone en riesgo la convivencia, pero también las potencialidades de desarrollo que nuestra comunidad tiene. Navarra es tierra de talento, tierra innovadora, emprendedora, audaz, tierra integradora y con fuertes raíces municipalistas, tierra que acoge y protege a quienes por circunstancias son más vulnerables, tierra con un enorme patrimonio cultural y con una juventud implicada con su futuro, pero que contribuye también a la respuesta del presente. Por lo tanto, en este Día de la Comunidad Foral reivindicamos la sanidad, la educación, la igualdad de oportunidades. Reivindicamos Navarra con mayúsculas. Una gran comunidad que tenemos que seguir construyendo en común y seguir mejorando con esfuerzo, como siempre hacemos, porque somos gente trabajadora. Y quien no esté a la altura del momento será irrelevante en lo social y también irrelevante políticamente. Berar, foru comunitatean, egun honetan, osasun, eskuntza eta haureka, berdintasuna, el aldarreki gasten ditugu, eta na farroa, aldarreik katzen dugu. De nuevo, enhorabuena a quienes hoy recibís este galardón. Gracias de corazón por vuestro trabajo, por vuestro esfuerzo y por vuestro compromiso. Y gracias, sobre todo, por el trabajo realizado, por el que realizáis y por el que vais a seguir realizando. Gracias a todos los navarros y navarras por hacer grande esta tierra. Sois vosotras y vosotros los que dotáis de todos esos valores que nos identifican. Solidaridad, talento, esfuerzo, audacia y compromiso con la igualdad. Por eso, hoy es un día para reconocernos en lo que somos como comunidad, en lo que nos une y en la manera en que hacemos de la diferencia una oportunidad para ser mejores. Muchas gracias. Sorío, Nat, etasquerri, Casco. Escuchamos a continuación la obra titulada Life, compuesta por el propio Iván Carmona y que ahora interpreta y se estrena en estos momentos. Gracias. 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 Con esta interpretación musical finaliza el acto central conmemorativo del Día de Navarra. Seguidamente, nos desplazaremos al Jardín del Palacio donde se tomará una fotografía con las personas que han participado en el mismo. Enhorabuena a todas las personas galardonadas. Esquerri Casco y Guberdión. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos.